Bueno, pues ahorita y Anita van viendo que es los regalos, vas a ver que van a traer Bueno, pues ahorita va el primerito, a ver que trae el primerito, ahorita vas a ver Y junto con su esposo Boris Hoy si ya son esposo Hoy si ya son esposo, ay dios, la pareja ideal Pronto va a ser el tramo Pronto porque la gente se ha hecho el tramo Pronto Un saludo ahí para Fernando Zúñiga que nos está ahí apoyando en todo Ok, esto todavía Ahí está, ahí está, está echándole punta Ok Venga Ah, cabalita Ah, qué chulo La verdad que una vajilla que es Que lo ayude su esposo Ya me está ayudando Ya hay para darle la cabeza Ay, está mal en la cabeza, don Boris Ya hice el tenis ya Ay, lo quebraste el heno Es un vaso y un plato Oh, my God Oh, yes Es otro Ay, tres ¡Bravo! 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 Hoy si hay espada en la cabeza, cancha Hoy si hay para darle la cabeza Hoy si hay para darle la cabeza Gracias a Dios Mejor si no suena duro Si no, está apagado, está apagado Sí Hoy si suena, mira, ya viste Qué bonita Otro aplauso Aplauso Una toalla en mi color favorito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! Para patear al Boris Con cepillo de alambre Para sacarle la mudre Una menta cerosa ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Que iba a ser mentirosa Entonces, mejor no Para tomar café A ver pichelito Vamos a ver esto ¿Qué lo hablo? ¿Qué lo hablo? ¿Qué lo hablo? ¿Qué lo hablo? que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan, ábrelo, 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 es una caja, ábrelo, para unar fuego a servir la caja, ¡Mira, por esta frente al labio, mira! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! Como para tapar verduras está bonito, escuchen una voz, sí, la verdad, está bueno, encantante, será así conocido. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Más vasos! ¡Más vasos! ¡Ay, es un pañal! Yo pensé que pachar chile, era. ¿Para que sí? ¡Aguantar algo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Ahí, miren, es como una rastadora! ¡Ah, sí! ¡Ahí, es como una rastadora! ¡Pafetera! ¡Pafetera! ¡Es buen número de arriba! ¡Para que sí! ¡Ah, no! ¡Estaba la caja de mí! ¡Ah, no! Es para guardar como fuera un... para ingredientes. ¡Ajá! ¡Bravo! 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 ¡No, no, no! ¡Dime que no hace esa tapadera así! Esa es para tapar el azúcar, está bonito. ¡Qué bonito! Para tomar café, cuando llueva, saludos, muchas gracias a todos los que trajeron su regalito, muchísimas gracias, aquí se escucha manchilera mi voz y así, normalito ronco me escucha, la gripe a mí. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Ah, este es un plato! ¡Ah, sí! ¡Bravo! Para comer el pollo. ¡Ah, bien! ¡Gracias! 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 ¡Mala, Heidi! ¡Mala, Heidi! ¡Mala, Heidi! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Qué bonito! Para la agüita del Dani. Más que sabían que el morado es el favorito de la lena. Qué bonito. ¡Wow! Ya encontré la dueña. ¿Quién lo dio? A puchica Diane Flow. Oye, giraste Flow, Diane. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Felicidades! Espera que la mañana de yo te voy a pasar los regales. Un six-pack de vasos. Un six-pack de vasos. ¡Hala, qué chingeno! ¡Cuál fresquito de piña, muchachos! Un six-pack de piña de vidrio que se desquela, se lo van a hacer bajar. ¡Esto es el corazón! ¡Hala, sí! ¿Ya viste? También bonito. Ya viste. Mirá, corazones trae el vasito, como cuando te vas a poner maldito, va a vos. Se cae el vasito y se rompe el corazón. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Leno! ¡Felicidades, Leno! ¡Felicidades, Leno! ¡Hala, qué lindo! ¡Felicidades, Leno! ¡Hala! ¡Abunda para el fresco, muchachos! Eso es lo bueno, ahorita que está haciendo dos horas de calor, ¿hace el fresquecito? ¡Cae bien, muchachos! ¡Hombre, cómo vieron que el marido es trabajador! ¡Ah, no, hombre! ¡Caillado! ¡Mi respeto a ese gran hombre! ¡Mi respeto a ese gran hombre! ¡Wow! ¡Qué gran hombre, hermano! ¡Hala! ¡Ay, qué bonito! ¡Son cacerolas pequeñas! ¡Hala, qué chilero, mira! ¡Bravo! ¡Ese, mira, Lena! ¡Aguardalo! ¡Para cuando hagan fiesta, me lo prestás! ¡Hala, qué chilero, muchachos! Yo, si fuera alcalde, muchachos, me la gano. ¡Fijo! ¡Dale, Leno! ¡Estápalo, Leno! ¡Más platos! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Más pasos! ¡Bravo, muchachos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, chavos! ¡Más pasos y plato! ¡Hala! ¡Qué bonito, muchachos! ¡Qué chilada, muchachos! ¡Otro vaso y otro plato! ¡Bravo! ¡Ah, está! ¡Para comer los frijolitos! ¡Para comer los frijolitos, muchachos! ¡Calidad! ¿Qué más? ¡Ya no hay! ¡Parte uno y uno! ¡A lo mejor! ¡Parte uno y dos! ¡Parte uno y otro! ¡Wow! ¡Hasta a ver esto! ¡Qué color está cekelone, está cekelone, está cekelone! ¡Wow! ¡Podemos! ¡No te dejes de acá! ¡Hasta el decir hoy!